Dentro de los festejos de las fiestas de mayo 2011, las fiestas del padre de la patria, no podía faltar el certamen El Penjamense del año 2011, que en esta ocasión llegaba a su octava edición. Al igual que en años anteriores, dicho evento es organizado por el periódico Suroeste de Guanajuato y al cual se sumaba la revista El Dominical, medios de comunicación que desde hacía ocho años habían venido patrocinando este certamen que tiene como objetivo rendir un homenaje a aquel ciudadano, a aquella ciudadana que por su interactuar social en beneficio de los demás, se haga acreedor a recibir este reconocimiento. Simbolizado por la entrega de la estatuilla Hidalgo, padre de la patria, la máxima presea que se entrega en el municipio de Pénjamo a sus hijos distinguidos. En esta ocasión, el penjamense del año 2011, lo fue el ciudadano profesor Roberto Andrade Bedoya, distinguido maestro de incontables, incontables generaciones de estudiantes, con 47 años de servicio activo en pro de la educación. Fue en el escenario del Teatro del Pueblo, ante miles de penjamenses asistentes al evento, en donde el ciudadano presidente municipal, señor licenciado Eduardo Luna Elizarraraz, hizo la entrega de la estatuilla Hidalgo, padre de la patria, al profesor Roberto Andrade Bedoya, el penjamense del año 2011. El primer edil fue acompañado por miembros del Honorable Ayuntamiento, así como por nuestro director general, licenciado Francisco Camarillo López, responsable de este evento y colaboradores de ambos medios de comunicación. Profesor Roberto Andrade Bedoya, el penjamense del año 2011. Entre los méritos que el jurado calificador tomó en consideración para designar al profesor Roberto Andrade Bedoya como el penjamense del año 2011, destacan la entrega total y absoluta que esta persona realiza a la educación. El maestro, el maestro Roberto Andrade Bedoya, tiene un récord de aproximadamente 47 años al servicio de la educación. Inició aquí en la ciudad de Pénjamo, en la escuela Rafael Ramírez, en donde fue forjador educativo de cientos, de miles y más miles de niños que acudían a dicha escuela. La escuela Rafael Ramírez, en la ciudad de Pénjamo. Posteriormente, arriba a lo que es la escuela preparatoria de Pénjamo. En dicha institución educativa, también fueron miles y más miles de jóvenes los que pasaron bajo las enseñanzas del maestro Roberto Andrade Bedoya. Y desde luego que, tanto en la primaria como en la escuela preparatoria, el maestro, nuestro personaje, ponía todo su empeño, toda su capacidad, todo su profesionalismo para entregárselo a sus alumnos. Así de grande era la capacidad del maestro Roberto Andrade Bedoya para impartir la educación por más, más de 47 años. He de patentizar que fuera de los atributos que como docente recopiló el maestro Roberto Andrade Bedoya, destacan en él unas cualidades que como persona, que como ser humano, lo hacen destacar aún más. Tuve el privilegio de tratar de forma muy personal, de forma muy directa, a este gran hombre, que sin duda ninguna, amigas, amigos, es un ejemplo a seguir. El maestro Roberto Andrade Bedoya, siempre, pero siempre, ha sido un hombre íntegro, cabal, honrado, muy respetuoso de sí mismo, pero sobre todo, muy respetuoso de todos los demás. Un caballero en la extensión de toda la palabra. Forjador de una familia intachable, forjador de valores en su familia, pero sobre todo, forjador también de valores hacia la sociedad. Todas y todos los que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos, no me dejarán mentir. En el maestro Roberto Andrade Bedoya, encontraron siempre un consejo, pero sobre todo, encontraron en él un ejemplo de vida. Pocas, muy pocas personas, en la actualidad, reúnen este tipo de cualidades que dignifican al hombre, que dignifican a cualquier ser humano, si no nada más los guarda en su mente y en su corazón, sino que los despliega hacia los demás. Y esas son cualidades, amigas, amigos, que sólo una persona bien nacida adquiere y puede emitir y entregar a los demás. Me emociono, eh, me emociono, porque conocer, tratar, pero sobre todo, recibir los dones de una persona, como el maestro Roberto Andrade Bedoya, no tiene precio. Y, desde luego, quien los recibe, quien los imita y pone en práctica también, será sin duda ninguna otra persona con valores, otra persona íntegra, otra persona capaz de generar amor hacia los demás. Un fuerte abrazo para el profesor Roberto Andrade Bedoya, el penjamense del año 2011. Maestro de maestros, que Dios lo bendiga y nos lo siga conservando por muchos años. Gracias.